La ex canciller Ana Cecilia Gervasi, de 57 años, fue encontrada sin vida al interior de su departamento, ubicado en Miraflores el domingo 8 de septiembre. La diplomática se encontraba de vacaciones en nuestro país y ese mismo día tenía planeado volver a Ginebra para iniciar sus funciones diplomáticas representando al Perú. El actual canciller Elmer Schaller contó que una de sus secretarias, amiga también de la ex canciller Gervasi, lo llamó para informarle, muy preocupada, que el chofer que ella había contratado para que la lleve al aeropuerto estaba tocando la puerta y no había respuesta. Preocupado y al no obtener respuesta de Gervasi, el canciller decidió ir en su búsqueda. Fuimos a varias clínicas, no la encontramos, entonces decidí ir a la policía de la circunscripción correspondiente, que en Miraflores, a sentar la denuncia. Dieron otro tipo de pruebas, registros, videos, etcétera, y dijeron, no, esta dama ha ingresado a su departamento, pero ya no salió. Tras su solicitud, efectivos de la Policía Nacional del Perú ingresaron al departamento de Ana Cecilia Gervasi y hallaron su cuerpo recostado en su cama sin ningún signo de violencia. Según el parte del serenazgo de Miraflores, dado a conocer por TV Perú, Gervasi Díaz fue vista por última vez con vida el pasado miércoles 4 de septiembre. Además, el conserje y la presidenta de la Junta de Propietarios del edificio informaron que la diplomática sufrió una caída y se golpeó la pierna al bajar de su taxi, pero rechazó recibir ayuda médica respondiendo que se encontraba bien. La causa de su muerte aún se encuentra en investigación, así lo informó el coronel PNP Ricardo Espinosa, jefe de la División de Homicidios, al ser consultado por la prensa. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversas figuras políticas y diplomáticas, lamentaron profundamente la prematura pérdida de Gervasi, quien desempeñó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 6 de noviembre del 2023, cuando presentó su carta de renuncia ante la presidenta Dina Boluarte.